¿Tenemos la pantalla? Sí. Muy bien, vamos a empezar hermanos o hermanas también. Buenas noches con cada uno de ustedes. Dos cosas quiero preguntar. Una es si me escuchan bien, si el audio está bien. ¿Sí logran escucharme? Muy bien. Y si la segunda cosa es que sí es que logran leer mi pantalla también. ¿Sí logran ver la pantalla? ¿Logran ver la pantalla hermanos? Confírmenme por favor. Sí, sí la vemos. La podemos ver. ¿Sí? ¿Todos? Sí la vemos, Pastor. Sí, Pastor. Ok. Solo que no vamos a poder hablar mucho. Estamos solamente para informarles. Informarles. Daniel dio positivo. Entonces él está en cuarentena, está en otra habitación tratando también a través del Zoom. Yo estoy en espera del resultado de mi prueba molecular. Y por eso es que estamos ya con todas las caretas y esto. Y las mascarillas y no vamos a poder hablar. Bueno, yo mucho porque las chicas están acá a mi costado. Ya. Está bien, hermana. Está bien, está bien, socorro. Sí, gracias por avisarnos también para poder orar. No sabíamos. No podemos recuperar también todos. Gracias. Gracias por avisarnos, socorro. Muy bien. El tema que vamos a ver, que vamos a ver en esta noche es la justificación. Ustedes tienen ya en sus manos todo el documento, el archivo que hemos colgado tanto en el WhatsApp de la iglesia como también lo hemos colgado en en la página de Facebook de la iglesia, ¿no? Seguramente que ya lo tienen en sus archivos o también quizás ya lo han impreso. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy es la lección número dos. Lección número dos, que es la justificación. Dejamos una tarea y gracias a los hermanos que me han mandado la tarea o que han colgado la tarea también. Eso lo vamos a ver al último, hermanos, ¿sí? Y vamos a hacer un repaso de la primera lección también. Muy bien. Bueno, creo que vamos a empezar, vamos a empezar con el repaso de la, de la lección, de la lección anterior. Muy bien. Creo que todos estuvieron en la primera, en la primera clase. Los que no, se van a enterar, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas en la última hoja de sus guías. Son preguntas que nos van a ayudar a recordar, a recordar todos los puntos que desarrollamos en la primera lección. Entonces, vamos a repasar lo que hemos estudiado en cuanto al nuevo nacimiento y a la vida en Cristo. Primera pregunta, primera pregunta. Dice así, ¿cómo puedes tener vida? Chequen ustedes en su guía. Dice, ¿cómo pueden tener vida? ¿O cómo puedes tener vida eterna? Es la pregunta, hermanos, ¿cómo podemos tener vida eterna? Estoy yendo, aceptando, bueno, como dije ahí, aceptando al Señor Jesucristo, nuestros corazones. Ok. Muy bien, entonces, la respuesta a la primera pregunta es aceptando a Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Aceptando a Jesús en nuestros corazones. Muy bien. Segunda pregunta. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Tener padres cristianos o nacer en una familia cristiana ¿te hace un hijo de Dios? Esa es la pregunta. Tener padres cristianos y una familia cristiana ¿te da el derecho de ser hijo de Dios? ¿Tener padres cristianos o nacer en una familia cristiana No. No, ¿verdad? No. No nos da el derecho de ser hijos de Dios. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué te hace ciudadano del reino de Dios? Según Juan 3, del 3 al 5. El nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual, un nacimiento espiritual. El nacer del agua, del espíritu. Y a eso, eso se traduce como un nacimiento espiritual. Muy bien. ¿Cómo describe Jesús el nuevo nacimiento? Según Juan 3, del 7 al 8. Lo describe como el viento que sopla de donde quiere. Muy bien. Más abajo está la respuesta, ¿no? Bueno, nacer del espíritu. Nacer del espíritu. Muy bien. ¿Cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento? ¿Cuál es nuestra parte o tu parte en el nuevo nacimiento? Reconocer nosotros pecados y creer en Jesús. Creer en Jesús. Muy bien. Reconocer nosotros, nuestros pecados y creer en Jesús. Muy bien, hermana. Reconocer nuestros pecados y creer en Jesús. ¿Qué más? Gaby. Como único Señor y Salvador de nuestra vida. Muy bien, hermano. Ahora le estoy preguntando a Gabriela. También apropiándonos de su sacrificio. Muy bien, apropiándonos del sacrificio de Cristo. Hermana Luz, si está por ahí. Luz Aquino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gabriela Polo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestros pecados y arrepentirnos y reconocer que Cristo murió por nosotros para nuestros pecados. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Reconocer nuestros pecados en primer lugar. Creer en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Apropiarnos personalmente de su obra y su perdón. Recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Apropiarnos personalmente de la obra redentora y del perdón de Cristo. Y por último, recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Sexta pregunta. Estamos repasando lo que vimos la semana pasada. En cuanto a los sentimientos o hechos, ¿sobre cuáles has fundamentado tu vida? Puedes chequear ahí, primero en Juan capítulo 5, verso 11 y 12. ¿Sobre cuáles, es decir, sobre los sentimientos o sobre los hechos? ¿Sobre cuál de los dos has fundamentado tu vida? En hechos. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Muy bien, hermano Juan. También es Juan. En hechos. Muy bien, en hechos. Pero, ¿qué dice el versículo, los versículos en el libro de Juan? En hechos, ¿verdad? En el testimonio de Jesucristo. En el testimonio de Jesucristo. Muy bien. La sexta pregunta es, ¿escribe el orden correcto de los tres elementos que intervienen en tu fe? Gozo, paz y amor. Gozo, paz y amor. Muy bien. ¿Alguien ha desarrollado y tiene otra respuesta? ¿El orden correcto de los tres elementos que intervienen en tu fe? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien tiene otra respuesta? Son tres elementos. El primer elemento, en las promesas de la palabra de Dios. Las promesas de la palabra de Dios. Vayan, hermanos, si lo tienen ustedes en físico, vayan anotando. En la veracidad de Dios. En la veracidad de Dios. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento es, en la palabra como hechos concretos y permanentes. En la palabra como hechos concretos y permanentes. Ustedes checan ahí la pantalla y lo tienen ahí las respuestas. Esa es en cuanto a la pregunta número seis. Escribe el orden correcto de los tres elementos que intervienen en tu fe. Las promesas de Dios, las promesas de la palabra, la veracidad de Dios y la palabra como hechos concretos y permanentes. Y la séptima pregunta, quisiera que ustedes de manera particular lo puedan contestar. La séptima pregunta es, ¿de qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? Ustedes pueden responder esta pregunta si han impreso ya sus guías. Y si no, de todas maneras, voy a preguntar. Muy bien. A ver, ¿voluntario o voluntaria? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Dos, dos voluntarios. ¿De qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? Cambió mi vida de muchos malos vicios. Cambió su vida de muchos vicios malos, ¿no? Muy bien, hermano. Ningún vicio es bueno para ti. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Otro voluntario o voluntaria? Bueno, en este caso hay más voluntarias. ¿De qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? Yo podría decir que el discernimiento o no sé cómo llevarlo a la conciencia. Cuando sabes o ves y ves que algo está mal o está bien y dices, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Es algo que, bueno, yo lo he visto a medida de que he estado avanzando en lo que es la nueva vida. De que uno ya identifica, esto me conviene, esto no me conviene, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Muy bien, muy bien, es la obra del Espíritu Santo en la conciencia, ¿no? Muy bien, los que aún no han contestado estas preguntas, por favor, pueden ir resolviendo estas preguntas o contestando estas preguntas, ya, para que ustedes también tengan lleno su libro. Sería bueno que ustedes lo impriman, o lección por lección, o todo el libro. Muy bien, de esto se trata tu nueva vida en Cristo. De un nacimiento espiritual, efectuado por la obra del Espíritu Santo. Y llevada a cabo a través de Jesucristo. En su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y podemos gozar de los beneficios de esta, de esta obra expiatoria de Jesús. Nueva vida. Nueva vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Pasamos a la lección número dos. La lección número dos lleva por título la justificación. De esto vamos a hablar en esta noche, en el tiempo que nos resta. La justificación. Muy bien. Segunda de Corintios, el capítulo cinco, el versículo siete. Pablo habla acerca de que, de nuestra vida como una nueva vida que hemos adquirido por Cristo Jesús. Segunda de Corintios cinco, diecisiete, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Entonces, lo que debemos resaltar al inicio de nuestra lección es que somos nuevas criaturas. ¿De acuerdo? Somos nuevas criaturas. Ahora, es importante para que nosotros podamos tener una relación directa, una comunión espiritual con Cristo. Sin ningún tipo de obstáculo. Sin ningún tipo de obstáculos o barreras, es necesario que no haya ningún tipo de duda en nuestra mente o en nuestro corazón de que Dios nos ha aceptado. Eso es algo muy importante. No debe haber ningún tipo de duda en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios nos ha aceptado. Por eso leíamos hace un momento, segunda de Corintios cinco, diecisiete, que lo expresa totalmente, lo expresa de una manera concreta. De modo que si alguno está en Cristo. ¿De acuerdo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, fíjense bien, ese es el orden. Debemos estar en Cristo para ser nuevas criaturas. Si no estamos en Cristo, no somos nuevas criaturas. Y nuestras obras siguen siendo malas. Pero si estamos en Cristo, entonces somos nuevas criaturas. Y lo que hacemos es nuevo. Y lo nuevo que viene a nosotros es la conciencia de que nuestro Padre nos ha aceptado por el sacrificio de su Hijo. Nuestro Padre nos ha aceptado por el sacrificio de su Hijo. Y a ese aceptar, a ese término de que el Padre nos aceptó como hijos suyos, se le denomina justificación. ¿De acuerdo? Justificación. Entonces, después de la nueva vida en Cristo, viene la justificación. ¿Sí? Viene la justificación. Muy bien. Tengamos en cuenta lo siguiente. En el nuevo nacimiento, tú y yo, hemos recibido una nueva vida. ¿De acuerdo? En el nuevo nacimiento, tú y yo, hemos recibido una nueva vida. Es decir, tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza del pecado quedó crucificada en la cruz. Y hemos vuelto a nacer con una naturaleza divina. Con una naturaleza restaurada, regenerada. Pero eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Ahora, en la justificación, en la justificación, tú y yo recibimos una nueva posición delante de Dios. Si en el nuevo nacimiento somos nuevas, tenemos una nueva vida y una nueva naturaleza, entonces, en la justificación, tenemos una posición nueva delante de Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos una posición nueva delante de Dios. Y eso lo vamos a profundizar un poco más con el siguiente gráfico. El ejemplo es el siguiente, para poder explicarles un poco más. Esta ilustración que ustedes ven en sus pantallas. Disculpen hermanos, voy a tomar un poquito de agua. La voz se me está yendo. Lo que ustedes observan en sus pantallas, es lo que el Señor hace con nosotros. Quisiera que ustedes se imaginen juntamente conmigo, lo que sucede en la justificación. Esto se parece a lo que sucede con un recluso, con una persona que ha estado presa en la cárcel. ¿De acuerdo? Después de cumplir su condena, sale. Sale. Ahora, cuando esa persona sale, después de cumplir su condena, una cosa es salir en libertad. ¿De acuerdo? Al cruzar esas rejas, sale en libertad de la cárcel. Ese salir de la cárcel, ese cruzar las rejas, equivale a una nueva vida. ¿De acuerdo? Eso equivale a una nueva vida. Lo que ustedes están observando en el cuadro. Ahora, otra cosa es, otra cosa es que la sociedad acepte a este nuevo reo que sale, o a esta persona que ha estado en la cárcel. ¿De acuerdo? Que lo acepte, olvidándose de todos sus delitos y todo lo que él pudo haber hecho para merecer la cárcel. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Una es que salga de la cárcel libre y otra cosa es que la sociedad lo acepte. ¿Sí? Otra cosa es que la sociedad lo acepte. Ahora, lo trate como lo trate. O con una persona injusta o con una persona injusta. El hecho está que ya salió de la cárcel y ya ante la sociedad tiene una posición. Ante la sociedad tiene una posición. ¿De acuerdo? Entonces, como ya pagó, como ya pagó su condena este reo, pues tiene la libertad y el derecho de poder empezar de nuevo. Ahora, el término de la justificación se asemeja a este ejemplo. ¿Por qué? Porque el reo que estuvo en la cárcel, cuando sale libertad, tiene una mirada puesta por la sociedad. Muchos lo verán como el mismo reo, muchos lo verán como aquel que ya pagó su condena y cumplió sus delitos. Entonces, depende de cómo lo puedan ver. Pero si nosotros llevamos este ejemplo al ámbito espiritual, pues sucede en que el reo que pagó sus pecados al salir de la cárcel, tuvo la oportunidad de tener una vida nueva. A eso le llamamos nuevo nacimiento. Y cuando este reo sale, ¿cómo quedan los ojos de Dios? Adopta una nueva posición. Dios ya no lo mira como un reo. Dios ya no lo mira como alguien que, como un pecador se podría decir, como un culpable. Ya no lo mira de esa manera. Más bien adopta una nueva posición a los ojos de Dios. Como una persona justificada que pagó su condena. En este caso, pues él no pagó la condena. Mira, nosotros no hemos pagado la condena, sino Jesucristo. En Jesucristo somos justificados. Es decir, en Jesucristo Dios nos mira diferente. En Jesucristo adoptamos una nueva posición a los ojos de Dios. Ya no como reos condenados. Ya no como personas culpables. Sino como personas que hemos sido absueltas de nuestros pecados y de nuestros delitos. Y ahora Dios nos mira diferente. Eso es justificación. Es decir, Dios, por el sacrificio de Jesucristo, nos justifica. Nos mira diferente. Tenemos un cuadro diferente a los ojos de Dios. Muy bien. En términos, en términos un poco más estructurados, podemos decir que la justificación es un acto judicial de Dios. Es un acto judicial de Dios. Por el que declara que el pecador está libre de condenación. ¿De acuerdo? Entonces, la justificación es un acto judicial, es un acto jurídico. Es decir, tiene que ver con la ley. No con la ley de Moisés, sino estoy hablando de la ley del derecho penal. Entonces, Dios, como nuestro, como el juez, en esta sala, pues, nos declara absueltos. Y nos declara absueltos, ¿por qué? Por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, es un acto jurídico, es un acto judicial de Dios, por el cual nos declara libres de condenación. Pero no solamente esto, sino también restaura el favor divino. Al confiar que en Cristo y en sus méritos obtenemos la salvación. Entonces, esto es algo muy importante. Que no debemos pasar por alto. ¿De acuerdo? Después de la nueva vida en Cristo, viene la justificación. ¿Y en qué consiste la justificación? La justificación consiste en que tenemos una nueva posición delante de los ojos de Dios. Dios ya no nos mira como condenados. Dios ya no nos mira como culpables. Dios, en esa sala penal, donde deberíamos haber sido sentenciados por culpables, por nuestros delitos y pecados, pues sale a defendernos el Hijo de Dios. Y cuando el Señor, como nuestro abogado, se dirige al juez, que es Dios, le dice, Dios, mira a este pecador. Mira a este culpable a través de mi sacrificio. A través de mi sacrificio. Y el Señor nos mira a través de Jesucristo. Y cuando nos mira a través de Jesucristo, adoptamos una nueva posición delante de los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Delante de los ojos de Dios. ¡Qué privilegio que tenemos, hermanos! Muy bien. En conclusión, en esta parte. La justificación es una posición jurídica del cristiano delante de Dios. ¿De acuerdo? Es una posición jurídica, es un acto procesal. Donde Dios nos declara libres. ¡Qué tremendo que es esto! Donde Dios nos declara libres. Muy bien. Como Dios nos declara libres, entonces somos sus criaturas. Y debemos, debemos de vivir en armonía con él. ¿Sí? Debemos de vivir en armonía con él. Muy bien. Esto es en cuanto al significado, o a su significado de justificación. Pasemos al punto dos. ¿Es necesaria la justificación? ¿Es necesaria la justificación? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es necesaria la justificación? Sí. Claro que sí. ¿Y es necesaria la justificación? ¿Por qué es necesaria la justificación? Que de otra manera no estaríamos libres de condenación. Muy bien. Porque de otra manera no estuviésemos libres de condenación. Muy bien. Pero hay algo más profundo. Si hemos entendido el concepto. ¿Por qué es necesaria la justificación? No se olviden el término nueva posición. ¿Para poder ser salvos? La salvación, Paola, se ganó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso fue lo primero que hizo Cristo por nosotros. Pero aquí ya estamos viendo lo que Dios está haciendo por nosotros. El favor que él tiene por el sacrificio de Cristo. Que nos da una nueva posición delante de sus ojos. Les decía hace un momento. De que antes del sacrificio de Cristo. Pues éramos culpables de condenación. Pero cuando Cristo se ofreció voluntariamente morir por nuestros pecados. Entonces, a través de ese favor. A través de ese sacrificio. Dios nos mira como una nueva posición delante de Dios. Ya no como reos o condenados. Como les decía hace un momento. Sino ya como hijos. Como hijos justificados. Entonces, la necesidad de la justificación. No es para salvarnos. La necesidad de la justificación. Tampoco es para darnos libertad. La necesidad de la justificación. Es para adoptar una nueva posición delante de Dios. ¿De acuerdo? Para adoptar una nueva posición delante de Dios. ¿Y cuál es esa nueva posición? Libres. Libres. Libres de culpa. Libres de condena. Personas justas delante de sus ojos. Sin pecado. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo hizo ese sacrificio por nosotros. Quitó nuestros pecados. Limpió nuestras maldades. Y lo clavó todo en la cruz del Calvario. Sin todo lo que hizo Cristo por nosotros. Sería imposible. Hermanas. Sería imposible tener paz en nuestro corazón y comunión con Dios. La ira de Dios estuviese siempre delante de nosotros. Pero como el Señor hizo esa obra preciosa en la cruz del Calvario, pues, adoptamos una nueva posición delante de Dios. Muy bien. Algunos versículos interesantes que van a complementar esto. Ustedes tienen allí algunos versículos en la pantalla. Tenemos cinco versículos que quisiera con ustedes, que quisiera con ustedes leer. Muy bien. Gabriela Polo. ¿Está por ahí Gabriela o Paola? Paola, si estás por ahí, por favor. Si tienes tu Biblia, puedes buscar Isaías. Isaías capítulo cincuenta y nueve, versículo dos. Ya. Efraín, ¿y si está por ahí? El Evangelio de Juan, capítulo tres, verso treinta y seis. Hermano Juan. Hermano Juan Ávila. Romanos dos veintitrés. Nicole, si puedes leer Romanos cinco doce. Hermana Luz Aquino, ¿está por ahí? Romanos seis veintitrés. ¿Está por ahí la hermana Luz? Pásenle la voz. Muy bien. Se está conectando Lola. Justo vine para el versículo seis veintitrés. Lola, buenas noches. Romano seis veintitrés, si puedes buscar, por favor. Muy bien, damos lectura. Isaías cincuenta y nueve, dos. Paola. Bien, Isaías cincuenta y nueve, dos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien, gracias, Paula. La pregunta es la siguiente para todos los que tienen la cita bíblica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Entonces, según Isaías cincuenta y nueve, dos. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo, Paula? ¿Pecadores? Vuelvele a leer, por favor. Ya. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien, entonces, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Dice que nuestros pecados han sido, ¿nos han qué cosa? ¿Nos han acercado a Dios? No, han hecho ocultar, dice de vosotros, su rostro para no oír. Muy bien, entonces, la condición del hombre, según Isaías cincuenta y nueve, dos, Paula, que tú has leído, es, está separado de Dios. El hombre sin Cristo está separado de Dios. Y eso lo dice Isaías cincuenta y nueve, dos. Los que tienen físicamente su, su manual, por favor, vayan anotando. Ahí hay líneas para que puedan anotar. De acuerdo, entonces, según Isaías cincuenta y nueve, dos, el hombre está lejos por sus propios pecados de Dios. De acuerdo, muy bien, gracias, Paula. Juan tres treinta y seis. Juan tres treinta y seis. La misma pregunta todavía sigue. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Quién tiene compresión? Yo, yo, yo lo tengo. Bien. El que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Que la ira de Dios está sobre él. Que la ira de Dios está sobre él. De acuerdo, anoten, por favor, anoten. Romanos dos veintitrés. Amén, hermano. Juan, Romanos tres veintitrés, hermano Juan. Tres veintitrés. Romanos tres veintitrés. ¿Lo tiene, hermano? Si le puede dar lectura. Romanos tres veintitrés. ¿Por cuánto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Muy bien, entonces, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Estamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Romanos cinco doce. ¿Quién tiene Romanos cinco doce? Yo, hermano. Muy bien, Nicola, a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál era la condición? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Según. Según Romanos seis veintitrés. La muerte a todos los que pecaron. Está muerto, ¿no? Está muerto en sus delitos y pecados. Qué fuerte que la Biblia nos muestra la condición del ser humano sin Cristo, separado de Dios. Es un pecador. La ira de Dios está sobre él. O sea, a veces no nos hemos puesto a pensar acerca de esta situación. Pero, ¿qué sería de nosotros si es que estaríamos alejados de Cristo? Todas esas cosas que hemos leído estarían sobre nosotros. ¿De acuerdo? Pero es necesario, y fue necesario, que alguien hiciera algo para salvar al hombre. Y ese alguien fue Jesucristo. Pero el plan general lo ejecutó Dios. Y él tenía que rendir cuentas a su padre. Y él se acerca y le dice, padre. He terminado la obra que tú me has encomendado. Por lo tanto, todos aquellos. Los cuales me recibieron en su corazón. Están libres de pecado. Ya no los mires como culpables. Ya no los mires como condenados. Ya no los mires como pecadores. Por mi sacrificio, míralos a través de mí. Y cuando Dios mira al ser humano que se ha acercado a Cristo, que le ha recibido a Cristo, lo mira con una nueva posición. Lo mira con una nueva posición. Tiene una nueva posición delante de Dios. Ahora somos justificados. Y por lo tanto, podemos llamarnos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios es bien, bien enfática al afirmarlo en esta condición. Como pecadores. Personas sin esperanza. Sin capacidad de vivir una vida justa y conforme a las normas santas de Dios. Por lo tanto, estábamos caminando hacia la condenación eterna. Pero gracias a Dios, Cristo nos encontró. Y si todavía no estás encontrado con Cristo, pues yo te animo para que te encuentres con Él. Porque todas las cosas que nosotros hemos leído, están sobre nosotros. Y es que aún no hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, avanzamos. Bases para la justificación. Toda obra, toda construcción tiene una base. Sin esa base, pues esa obra corre peligro de venirse abajo. En este caso, ¿cuál es la base de la justificación? ¿Cuál es la base de la justificación? Dos puntos importantes como base de la justificación. En primer lugar, se basa en la obra de Cristo. Se basa en la obra de Cristo. Pregunta. Mariana. ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué es la obra de Cristo? Mariana. No sé si me escuchaste, Mariana. ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué es la obra de Cristo? Lola, ¿estás por ahí? ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué es la obra de Cristo? Hermano, buenas noches. Buenas noches. La obra de nuestro Señor Cristo Jesús sería, hermano, que todos no seamos pecadores. seamos personas justas, honestas. Y bueno, él murió para perdonar nuestros pecados. Muy bien. Muy bien. La segunda parte de tu respuesta es la que más se acerca a la pregunta. ¿Qué es la obra de Cristo? La obra de Cristo, hermanos, es el sacrificio que hizo Jesucristo, es decir, entregó su vida en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y como consecuencia de su resurrección, nos abrió las puertas para la vida nueva, para la salvación y para la vida eterna. Entonces, de eso no se olviden nunca. Cuando les pregunten, ¿Qué es la obra de Cristo? Ah, es el sacrificio que hizo Jesucristo al morir con nuestros pecados en la cruz del Calvario. A eso se refiere cuando decimos la obra de Cristo. Ahora, la obra de Cristo es la base para tu justificación y para mi justificación. ¿De acuerdo? Entonces, la obra de Cristo. Vamos a leer rápidamente Romanos 3, 20 al 24. Franny, si puedes dar lectura, por favor. Rápidamente, así como... Romanos 3. Romanos 3, 20 al 24. Ya, lo tengo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias, Franny. Hermanos, de repente para muchos esto ya les volteó el cerebro, el versículo 20 al 24. Acá hay partes. La justicia de Dios, según Romanos, la justicia de Dios está enmarcada en la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Ya dijimos, la obra de Cristo es el hecho de entregar su vida o de mandar a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces, en eso se basa, en eso se basa la justificación, en la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La obra de Cristo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? La justicia de Dios es la obra de Cristo. Muy bien, eso es como primer punto. El segundo punto, la segunda base, o el segundo componente, se hace bajo la condición de la fe. Se hace bajo la condición de la fe. Gaby, Gaby Palomino, ¿qué es la fe? La fe es, como dice el versículo bíblico, la certeza que tenemos de que Jesús existe y de que Dios es real, es lo que nos une en nuestra relación personal con Dios. Muy bien, Gaby. Si lo queremos decir de manera más sencilla, la fe es confianza, es creer. Y si lo queremos decir de manera bíblica, en Hebreos 11.1 está, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de que no sé. Entonces, eso, eso es la fe. Ahora, ¿en qué está basada la justificación, hermanos? Se basa en nuestra fe, en la condición de la fe. Este principio, pues, nos acompaña desde el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. Todo está armonizado, hermanos. La justificación nunca se lograría ni nunca se logra por méritos propios, o sea, por lo que yo hubiese hecho, por obras meritorias o por el cumplimiento de la ley, como hemos leído en la primera parte, ¿no? La ley no pudo justificar, solamente la justicia de Dios, ¿de acuerdo? La justicia de Dios. Ahora, mediante la fe, nosotros nos unimos con Cristo, en comunión con Él, ¿de acuerdo? Nos unimos con Él y Dios nos justifica. Dios toma en cuenta esa unión con Cristo y nos justifica. Entonces, la justificación no es por méritos, la justificación es gratis, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aprovecharle, hermanos, porque muchas veces nos gustan las cosas gratis. Esta es una. Esta es una. La justificación es gratis. Así que, tomémosla. ¿De acuerdo? No cuesta. Le costó a Jesús un alto precio, pero para nosotros, para que nosotros pudiésemos tomarlo de manera gratuita. ¿De acuerdo? De manera gratuita. Muy bien. Demos un versículo más. A ver. Gabriela. Hebreos 10, 22. Así rápidamente también, como flash. Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien. Acerquémonos en plena certidumbre, con fe. Entonces, la fe es importante dentro de la justificación. En resumen, dos cosas importantes, una vez más. La justificación se basa en dos cosas importantes. En la obra de Cristo y en la fe. ¿De acuerdo? En la obra de Cristo y en la fe. Muy bien. Hay más versículos bíblicos que ustedes lo tienen en sus notas, que los tienen ahí en sus separatas. Por favor, ustedes lo llenan de manera un poco más reflectiva y con paciencia. Resultados, punto 3. Resultados de la justificación. ¿Cuáles son los resultados de esta justificación? Muy bien. Vamos a encontrar con versículos bíblicos seis resultados. Muy bien. Leemos rápidamente. No sé si me avisan en la hora. Hechos. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Espero que ahora todos participen. Hermana Hermelinda, por favor. Hechos, capítulo 13, versos 38 y 39. Hechos, capítulo 13, versos 38 y 39. En Gabriel Apolo, Palomino, Romanos, capítulo 5, versos 1 y luego te saltas al 10 y 11. Romanos, capítulo 5, versos 1 y luego 10 y 11. Efraín, Efesios, capítulo 1, versos 7. Lola, Romanos 6, 23. Gabriel Apolo, si estás por ahí, o Paola Apolo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. Y Judith, hebreos, capítulo 10, versos 17 y 18. Eh, faltan 10 minutos para las 8 y 20. Muy bien, Nicole, si estás por ahí, Isaías 61, 10. Hebreos. Hebreos 10, 17 y 18. Y Nicole, Isaías 61, versos 10. En ese orden, por favor, empezamos. Hechos 13, 38 y 39. Estamos viendo los resultados de la justificación. Hermana Hermelinda. Hechos 13, 38 y 39. Saber, amén, hermano. Saber, pues, esto. No, varones, hermanos, que por medio de él es o os anuncia perdón del pecado y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no podréis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Muy bien, gracias, hermana. La pregunta es, de estos versículos, los resultados de la justificación que Cristo logró por nosotros. Aquí vemos el primer resultado. El primer resultado de esta justificación tiene que ver con perdón de pecados. Entonces, todo aquel que en él cree es justificado. Todo aquel que en él cree es justificado. Romano 5, 1, 10 y 11. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muy bien, dos cosas importantes ahí en esos versículos. Tenemos paz para con Dios, en primer lugar. Eso es un resultado. Y somos ahí en el 10 y 11. Fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Bueno, la reconciliación también es un resultado de la justificación. Efesios 1, 7. 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien. Tenemos, ¿qué cosa? Redención. Muy bien. Ese es otro resultado de la justificación de la obra de Cristo también. Redención. Muy bien. Romanos 6, 23. Amén, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Dadiva es regalo. Dadiva es regalo. Entonces, dice, más la dadiva de Dios, es decir, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, según Romanos 6, 23, otro resultado de la justificación es la vida, ¿no? La dadiva es vida eterna, vida eterna en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Gracias, Gaby. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otro resultado de la condenación, pues somos nuevas criaturas. Dice que esto no proviene, y todo esto proviene, perdón, de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Entonces, la reconciliación, como decía el versículo anterior, también es resultado de la justificación. Somos reconciliados, ¿de acuerdo? Reconciliados con él. Muy bien. Hebreos 10, 17 y 18. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bien, nunca más me acordaré de vuestros, es un versículo que me gusta bastante, nos llenan de alegría, hermanos. El Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. ¡Guau, qué tremendo que es esto! Y eso es, es lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y ese es un resultado de la justificación también, que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Y quisiera terminar, para cerrar esta lección, mencionar lo que dice Isaías 61, 10. Isaías 61, 10, nos da un cuadro bien específico acerca de la obra salvadora de Dios. Y también de la justificación, como un regalo, como un regalo. Ahora, Isaías habla de un manto, de un manto. La Biblia dice que Él nos ha cubierto con un manto de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, nos rodea con un, con un manto de justicia. Y esto no es otra cosa sino la justicia de Cristo. La justicia de Cristo cubriendo nuestros pecados, cubriendo nuestros harapos de miseria, cubriendo todo lo culpable que éramos. Pero cuando Él hizo esto, por la obra redentora de Jesucristo, Dios ve ese manto de justicia perfecta en nuestras, en nosotros, pero a través de Jesucristo. Nunca se olviden de esto. Dios nos mira a través de Jesucristo. Porque si nos mirara así no más. Pero por la obra de Cristo, Él y por, por su obra redentora tenemos una nueva posición delante de Dios. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al manto de justicia. Hay un ejemplo que el autor de este, de este manual pone. Quisiera leerlo, por favor, rápidamente. Si es que ustedes tienen ahí su manual, también lo pueden, me pueden seguir en la, en la, en la lectura. Anselmo, es un diálogo. Un hombre que vivió muy cerca de Dios, escribe un diálogo muy inspirador, absolutamente bíblico, y lo redacta de la siguiente manera. En, en un folleto dice, para consuelo de los moribundos. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿O crees que el Señor Jesús murió por ti? Sí, lo creo. ¿Le agradeces por su, por su pasión y muerte? Sí, le doy gracias. ¿Crees que puede ser salvo, excepto por su muerte? Sí, lo creo. Entonces, ven mientras haya vida en ti. En su muerte solamente pon tu, toda tu confianza. Ninguna confianza en ninguna otra cosa. Confía absolutamente en su muerte, y con ello cúbrete completamente. Y si el Señor tu Dios viniera a juzgarte, di, Señor, entre tu juicio y yo, presento la muerte del Señor Jesucristo. No puedo contender contigo de otra manera. Y si él te dice que eres un pecador, dile, Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en mis pecados y tú. Y sus méritos pongo por lo que debería tener y no tengo. Y si él te dice que está herado contigo, dile, Señor, pongo la muerte de Jesucristo entre tu ira y yo. Y cuando hayas completado de decir todo esto, di de nuevo, Señor, pongo la muerte de mi Jesucristo entre tú y yo. Cuán importante es la obra de Jesucristo y la fe. Noten ustedes, hermanos, ahí en sus manuales que hay, en cada lección, hay textos para memorizar. Sí, hay textos para memorizar. Entonces, ya tenemos dos textos para memorizar para la siguiente clase. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24, y Romanos 5, 1. Adicionalmente a esto, pues tenemos los textos de la primera lección, que son Juan 1, 12 y Juan 3, 16. Entonces, tenemos cuatro textos para la próxima semana que vamos a memorizar. De la primera lección, Juan 1, 12 y Juan 3, 16. Y de la segunda lección, Romanos 3, 23 y 24, y Romanos 5, 1. Muy bien, hemos terminado la clase 2. Sin antes, hermanos, solamente quisiera pasar rápidamente a las respuestas que ustedes tenían que también poner en sus guías. Las preguntas que les dejé para la semana pasada es acerca de tu nueva vida en Cristo. ¿Podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos? Esta es la respuesta. No podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos. Así como el leopardo no puede mudar sus manchas ni el etíope su color. Entonces, no podemos nosotros cambiar por nosotros mismos. Muy bien. Romanos 3, 10. ¿Habrá alguna persona justa que no necesita nacer de nuevo? ¿Coincidimos todos? No. Todas necesitamos nacer de nuevo. De nuevo. Muy bien. A la pregunta Romanos 3, 23. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Coincidimos todos? Nuestra condición antes de Cristo era de pecadores. ¿De acuerdo? De pecadores. Muy bien. ¿Cómo estábamos y qué éramos antes de conocer a Cristo? Cierros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí. Y éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. ¿Coincidimos? Muy bien. Entonces, ahí están las respuestas que ustedes tienen que también ya haber anotado en su manual. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que hemos podido terminar nuestra lección número 2. Para la próxima semana, no olviden de llenar los cuadros o las preguntas. Hay algunos textos que todavía no se han llenado de la última parte. Por favor, lo pueden llenar y memoricen estos textos, estos cuatro textos para la siguiente lección. ¿De acuerdo? Entonces, memorizados, hermanos. Memorizados. Les voy a preguntar la otra semana. Muy bien. Hermanos, nos unimos al Zoom. Al Zoom general. Que Dios los bendiga. Gracias. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones con todos. Creo que mi esposa me debe una medalla. Hemos logrado terminar antes de la hora. A la hora, no antes, a la hora. Una felicitación. Me da gusto verlos a todos. Richard, me da gusto verte. Carmela. Carmela. Nora. Gaby. Nicole. Mariana. Socorro. 1. 1. Dust.